Sector de las aerolíneas será el primero en beneficiarse de la eliminación del impuesto a la salida de divisas para las transacciones de boletos, así lo informó el presidente Guillermo Lazo. Jueza de la corte de Pichincha dejó sin efecto remoción de Jorge Yunda de la alcaldía de Quito. Detienen a mujer acusada de grabar cuando su hija de 11 años era violada por su padrastro y de también abusar de la menor. Detienen a un extranjero cuando intentó robar al cliente de una entidad bancaria en el interior de un centro comercial al norte de Guayaquil. Nivel de contagio de la variante Delta de COVID-19 es tan alto como el de la varicela, así lo establece un estudio de los centros para el control y prevención de enfermedades de Estados Unidos. Así empieza la noticia, emisión estelar. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la presente emisión informativa, gracias por estar con nosotros. Vamos rápidamente con la información. Les contamos que el sector de las aerolíneas será el primero en beneficiarse de la eliminación del impuesto a la salida de divisas para las transacciones de boletos. Así lo informó el presidente Guillermo Lazo durante un recorrido en el puerto de aguas profundas de Pozorja. Veamos. Visita de 20 minutos y después el presidente dijo que el puerto de aguas profundas a cargo del consorcio DP World Novus es el símbolo del Ecuador moderno y de inversiones que aspira el gobierno. De hecho, tras una consulta a la Procuraduría General sobre la eliminación del ISD a sectores de la economía, ya tomó una decisión. Para toda la transaccionalidad de boletos aéreos, para facilitar los cielos abiertos, para promover el turismo en el Ecuador. Aquí llegan buques de hasta 15.000 teus, con una infraestructura integral que en menos de dos años de operaciones. Hemos invertido más de 500 millones de dólares en este terminal y el proyecto completo es de más de 1.200 millones de dólares. Tenemos que abrir la economía al mundo para que nuestro camarón a través de Pozorja llegue con 0% de arancel a la China. El embajador de Corea me dijo, queremos que ustedes sean socios estratégicos de nosotros para convertir el puerto en un Singapur. El objetivo del gobierno es convertir al Ecuador en un polo de inversión intercontinental, al margen de los prejuicios ideológicos que, ha dicho el presidente, no suman a los intereses nacionales. El mensaje también es para la Asamblea que con 75 votos se ha puesto a la suscripción del convenio comercial y a pesar de que la Corte Constitucional ya se pronunció. El mensaje es para los 17 millones de ecuatorianos. Si queremos prosperar, debemos cambiar la mentalidad. Pero no va a venir la inversión internacional al Ecuador con una mentalidad cerrada, parroquiana, que no esté dispuesta a comprender que la mejor lucha contra la pobreza es la generación de empleo. Mire, mientras ellos pierden el tiempo en cómo poner obstáculos para el desarrollo del Ecuador, yo estoy aquí concentrado visitando este proyecto para decirle a los ecuatorianos, este es el modelo de desarrollo que nos conviene hacia el futuro. Que la prioridad seguirá siendo el plan 900 y una economía aún convalesciente. En Pozorja, con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. Ya en otros temas, se detienen a un extranjero acusado de intentar robar al cliente de una entidad bancaria en un centro comercial al norte de Guayaquil. Los presentes en el lugar impidieron que el robo se lleve a cabo. La astucia de este sujeto no tuvo límites al tratar de asaltar a un cliente de una entidad bancaria dentro de un centro comercial en Los Ceibos, al norte de Guayaquil. De ahí que muchos de los que se encontraban en el punto atacaron al sospechoso que portaba un arma de fuego. La misma que no le sirvió de nada, pues fue neutralizado en cuestión de segundos. Según lo que expresan autoridades de seguridad, el sujeto se le acercó a la víctima mientras ésta hacía la fila en el banco. Se percatan de que una de las personas que estaban en la fila, aparentemente con 6 mil dólares, yendo a depositar, un sujeto se le acerca, le intimida con un arma de fuego. Los moradores que están allí se percatan de eso. Residió, lo atacaron. La policía llegó, identificó al sospechoso y lo trasladó hasta la fiscalía. Se trata de un ciudadano extranjero. Estaríamos presumiendo una presunta organización de sacapintas que estarían organizados y que tienen inteligencia de que con cuánto dinero anda uno, ¿no? Pero el asunto no concluía ahí, pues el sujeto, ya en la patrulla, intentó escapar de la policía. En su mochila se encontraron varios objetos, además de dinero en efectivo. No, nadie disparó en ese momento. La sangre en el piso era del ciudadano que la gente, el populacho, lo había golpeado. Intentó escaparse. Abrió la puerta del patrullero, intentó escaparse. Por eso es que está con la camiseta toda arrancada, porque logramos detenerlo de esa manera. Ahora que se investiga si esta persona estaría relacionada con otros delitos cometidos en ese sector, informó Julio César Saona. Y estén atentos porque más adelante les contaremos que en Machachi sujetos hacen estallar un cajero automático para robar el dinero. Además, una mujer de 31 años fue detenida en un sector de la vía Guayaquil-Salinas, acusada de someter a su propia hija de 11 años a constantes violaciones sexuales y de grabar cuando la pequeña también era abusada por su padrastro. Durante la madrugada de este viernes, los uniformados procedieron con el allanamiento del domicilio de la sospechosa. Ese también era el sitio donde se llevaba a cabo la serie de abusos y violaciones de carácter sexual, desde que la víctima tenía apenas 8 años de edad. Existe, hay videos, hay fotos de todo lo que hacían, prácticamente la niña desde los 8 años fue violada. El 20 de abril pasado se detuvo al padrastro de la menor, justo cuando los uniformados llegaron en un operativo y descubrieron al sospechoso en pleno acto flagrante abusando de la pequeña. Sin embargo, las investigaciones continuaron hasta descubrir que detrás de los hechos existía la complicidad de la propia madre de la niña, quien se dedicaba a grabar con su teléfono celular esta serie de hechos. Firmaba ella la violación de su propia hija de 11 años en todos los actos sexuales que usted puede imaginarse. La madre prácticamente prostituía a su propia hija a merced del padrastro. Después de la detención del padrastro, la madre de la niña continuó realizando el mismo tipo de actos con su hija. Grababa los hechos y ese material continuaba llegando a manos del sospechoso, a pesar de encontrarse en prisión. El día 28 ya se tiene conocimiento de la existencia de estos videos, en donde se identifica claramente ya al padrastro, a la madre y a la menor. Actualmente, los dos ya enfrentan un proceso calificado como pornografía infantil. La afectada y sus hermanitos de 6, 4 y 2 años permanecen ya bajo custodia y protección del Estado. Informó José Morales. Y dictan prisión preventiva al atacante del policía, Josué Mero, hecho ocurrido en Quevedo, provincia de Los Ríos. La defensa del detenido buscaría que sea valorado por problemas mentales. El acusado se recupera de una herida causada por otro uniformado en legítima defensa. Es el video de una cámara de seguridad de la avenida 7 de octubre. Se observa al apodado Mesías abordar un bus del cual desciende porque no avanza e ir directo con su machete contra un policía, que por salvaguardar su integridad y la de quienes estaban en el sitio, disparó al hombre en el abdomen. Él quedó tendido en la vereda. Todo esto ocurrió luego de que Gerardo G. le causara un corte de 20 centímetros en la nuca al policía Josué Mero cuando esperaba en su moto el cambio de luz del semáforo. El hombre permanece con custodia policial en el Hospital Sagrado Corazón de Quevedo. En la audiencia de formulación de cargos, recibió prisión preventiva por tentativa de asesinato. Fue colaborado por el personal policial trasladándole hasta una casa asistencial donde recibió los primeros auxilios y atendido médicamente. Se encuentra estable. La defensa del detenido buscará probar que tiene problemas mentales, pero deberá contar con los exámenes médicos. El uniformado herido permanece asilado en una casa de salud en la ciudad de Guayaquil. Contesta preguntas a través del movimiento de los ojos, pero por el grado de la herida que tuvo, todavía no puede hacer movimiento ni de las manos ni de las piernas. Desde los ríos informó Odette Camacho. Un hombre murió al caer desde una ventana del segundo piso de las casas colectivas en el sur de Guayaquil. Se presume que la caída fue accidental. El hecho se registró la mañana de este viernes en la avenida del Ejército y Gómez Rendón. Según versiones preliminares, el hombre de 34 años de edad se encontraba conversando con su hermano y tras acercarse a la ventana perdió el equilibrio y cayó de una altura de aproximadamente 5 metros. El señor estaba tomando desde el día de ayer. Causa que los han dejado solos a los dos hermanos, a la persona que está llorando y al otro. Tragos iban, tragos venían. Hasta en antes que un vecino del sector los ha visto de que ha sacado la mitad del cuerpo, se le ha vencido con todo y cayó, fue de cabeza. Llegó el ECO 911 a hacerle las respectivas ayudas, pero obviamente ya le encontraron sus signos vitales. Cayó de contado porque cayó, fue de cabeza. Tiene una partidura en la cabeza, sí. Al chico se le venció, fue el cuerpo, dicen los vecinos del lado del frente. Él estaba asomado y se le venció el cuerpo. Ya no pudo mantenerse con el equilibrio y cayó de cabeza. Se miró y se fue para abajo. Estaba tomado, todos estaban tomados. Se presume que la caída fue accidental. La policía interrogó a vecinos y familiares. Lo que indican los moradores del sector es que aparentemente se cayó el señor. ¿Perdió el equilibrio? Posiblemente perdió el equilibrio. ¿De qué piso cayó? El segundo piso, segundo piso de acá de las casas colectivas. Se presume que ha sido consumidor el señor, donde aparentemente asoma la ventana y se acercó al demasiado que se cae sobre el piso. Y producto de la caída, tiene varios cortes en la cabeza. Así mismo llegó el personal de paramédico, donde ya indicaron el deceso del señor. Personal de criminalística recabó indicios en la escena para investigar las verdaderas causas de esta muerte. Informó Roselena Vascones. La policía antinarcóticos decomisó 1.6 toneladas de droga que estaban ocultas en un contenedor del puerto de Guayaquil. El alcaloide iba a ser trasladado a Guatemala. Al abrir este contenedor en el terminal portuario de Guayaquil e inspeccionar lo que había dentro, agentes antinarcóticos encontraron paquetes con droga. La Policía Nacional del Ecuador, a través de las unidades del eje investigativo y el de inteligencia, realizando técnicas de observación analítica y de perfilamiento de riesgo, identifican un contenedor de una empresa que se dedicaba al transporte, a la exportación de materiales de construcción. Al realizar la inspección preembarque de un contenedor y al abrir las respectivas puertas, encuentran en su interior 1.439 paquetes rectangulares con sus respectivos envolturas, conteniendo en su interior una sustancia blanquecina y al realizar la prueba de campo, da como resultado clorhidrato de cocaína. Al momento de introducir la sustancia, debería de tornar a un color azul. Como se puede visualizar ese efectivo que dio para el cliente de cocaína, la exportación no se sujeta a fiscalización. El alcaloide pretendía ser trasladado a Guatemala. Tenemos como evidencia 1.626 kilogramos, que nos da un total de 1.6 toneladas. En dosis, tenemos 14.260.490 dosis retiradas del mercado. En lo que va del año, la Policía Antinarcóticos ha decomisado en Guayaquil 41 toneladas de droga. Hemos quitado de la economía ilegal de estas estructuras criminales 78 billones de dólares fuera del país. Este es el trabajo que viene realizando la Policía Nacional, con al fin de evitar que estas sustancias sujetas a la fiscalización caigan en manos de nuestra juventud, tanto en el país como fuera del mismo. Informó Rosalena Vázquez. Asimismo, agentes antinarcóticos se realizaron varios allanamientos en Pichincha e Imbabura para capturar a los presuntos integrantes de una organización familiar dedicada al microtráfico de drogas. Once personas fueron detenidas. Siete de los ocho allanamientos se realizaron en el sector de San Antonio de Pichincha. Varias semanas de investigaciones determinaron la aparición de un presunto clan familiar dedicado al microexpeño de pasta base de cocaína y marihuana tipo creepy. Tenemos productos que eran utilizados para realizar los cortes, como es harina, tenemos también diferentes tipos de raspadura de pintura que eran mezclados con la pasta base de cocaína para aumentar cantidades. Según el informe policial, en el negocio estaban inmersos padres, hermanos, hijos y tíos. Hablan de un clan familiar que las dosis las vendían en uno y dos dólares dependiendo de la sustancia. En modus operandi, ocultaban las envolturas en aceras, marcos de puertas y bordillos. Dentro de la organización tenemos a tres ciudadanos que tienen ya antecedentes penales por el mismo delito. Hay que recalcar que uno de ellos inclusive salió hace pocos meses en libertad. En Otavalo, en el sector de San Rafael, allanaron una vivienda. Buscaban a la presunta encargada del abastecimiento. La mujer supuestamente movía desde la frontera norte la droga hasta la capital. Era la única ajena al clan familiar. Que constantemente realizaba sus viajes a la provincia del Carchi y dentro de sus prendas trasladaba entre 500 a 1000 gramos de pasta base de cocaína. Las mismas que las traía hasta la ciudad de Quito. En lo que vamos del 2021, a nivel nacional, la policía antinarcóticos ha logrado el decomiso de 98 toneladas, 700 kilos de droga. Una buena parte destinada para el consumo interno. Cerca de 8 toneladas se identificó o se está identificando inicialmente para lo que es consumo interno. Que la unidad de microtráfico operó en varias ciudades, logrando en tres operativos el decomiso de 197 kilos de droga destinada para consumo interno. En Quito informó Iván Casamen. En el ámbito político, Jorge Yunda regresó este viernes al Palacio Municipal para ocupar el puesto de alcalde de Quito. Esto luego que la Corte Provincial de Pichincha dejó sin efecto su remoción. Yunda sostuvo que no tomará ninguna acción en contra de quienes lo destituyeron. Jorge Yunda llegó al municipio de Quito a pie y acompañado de varios colaboradores y simpatizantes. En la Plaza Grande brindó sus primeras declaraciones respecto de la decisión de la Corte Provincial, que dejó sin efecto su remoción. Dejemos de lado una situación mezquina de querer solamente volarle la cabeza al alcalde, de querer solamente violentar los debidos procesos, porque a lo mejor no les caigo bien a todos. Ningún político cae bien a todos. Como acto que confirma que se encuentra nuevamente en el cargo, Yunda avanzó hasta el despacho de la alcaldía. Este lugar horas antes fue desocupado. Aquí ratificó el compromiso para trabajar por la ciudad. De acuerdo a lo que ha fallado la Corte Provincial, todo quedaría absolutamente anulado. Y nosotros seguiremos trabajando sin rencilas, sin rencores, dándole resultados a la ciudad. Durante estos eventos, la única concejal divisada por el lugar fue Annali Ledesma, quien ratificó que al menos ella dará cumplimiento a la sentencia de la Corte Provincial. A mi criterio, lo actuado y también he analizado con varios constitucionalistas, lo actuado por el Consejo, es real, es verídico. Es decir, hay actos administrativos, nombramientos de secretarios, nombramientos de vicealcaldesa, que ahora el alcalde Jorge Yunda tiene a su consideración. Puede volver a nombrar nuevos secretarios, nombrar otras autoridades. Eso ya lo decidirá el alcalde en estos momentos. Por mi parte, lo que se debe de hacer es respetar la sentencia y volver a hacer el informe de la comisión de mesa. Dentro de lo jurídico, lo señala el propio defensor del Burgomaestre, les queda todavía recursos a quienes buscaron la salida de Yunda de la alcaldía. Podrían interponer una acción extraordinaria de protección, sin embargo, y eso tiene que saber la ciudadanía, saber claramente, que la acción extraordinaria de protección no tiene efecto suspensivo. Es decir, que no suspende la sentencia dictada el día de hoy por la Corte Provincial, en la cual se deja sin efecto la remoción del actual alcalde Jorge Yunda. En este cruce de criterios legales, lo que queda por definir aún es quién terminará por ocupar la vicealcaldía. Según Yunda, eso será tratado en las próximas sesiones del Consejo Metropolitano. En ese sentido, como una aberración jurídica, calificó el concejal Santiago Guarderas la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha, que dejó sin efecto la remoción del alcalde Jorge Yunda. Guarderas dijo que presentarán acciones ante el Consejo de la Judicatura y la Corte Constitucional. Santiago Guarderas sustenta que tanto la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral y de la Corte Provincial de Pichincha son de última instancia, por lo que señala que todavía se considera alcalde de Quito. Bajo la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, por supuesto. Partiendo de este conflicto jurídico, dice, tendrá que ser la Corte Constitucional la que dirima. Entonces, frente a eso, obviamente, nosotros vamos a ejercer todas las acciones que está en el ordenamiento jurídico, y será la Corte Constitucional quien deberá dirimir estos fallos contradictorios. Para Guarderas, la sentencia de la Corte Provincial se excedió en lo solicitado, de ahí que cree que el proceso está viciado. Desconoce todo principio jurídico, y por esa razón hemos decidido venir a dar a conocer nuestra queja al Consejo de la Judicatura. Habíamos tenido la esperanza de que se corrijan todos estos errores a través de una sentencia, que lamentablemente es una aberración jurídica. Las acciones respectivas ante la Judicatura y la Corte Constitucional, señaló, serán presentadas el próximo lunes por él y otros concejales. Informó Javier Rosero. Amigos, continúa la masiva concurrencia de personas a los centros de vacunación municipal en Guayaquil. El vocero del Cabildo asegura que se prevé que la entrega de kits alimenticios continúe por una semana más y exhorta a los ciudadanos a que su asistencia sea motivada por el querer ser vacunado. Este era el panorama a las 5 y 30 de la mañana del viernes 30 de julio en los exteriores de la Casa de la Música, punto de vacunación municipal en la casuarina noroeste de Guayaquil. Largas columnas que dan la vuelta a la manzana se observan producto de quienes no solo acuden intentando ser vacunados, sino también por querer un kit de alimentos. El Cabildo asegura que se estableció este incentivo por el alto ausentismo que se había registrado, pero analizan lo que ha generado. Hasta el momento se han entregado 117 mil kits de alimentos, se ha dispuesto la entrega de 100 mil kits más, que serviría para una semana más en donde ya se termina la primera etapa de incentivos. Se está tratando de coordinar nuevos incentivos, pero esto dependerá bastante de la colaboración de la ciudadanía. Así también se ha coordinado con Policía Nacional y Fuerzas Armadas para que brinden seguridad a quienes se amanecen para asegurar un puesto en la columna. Pero vacunamos durante todo el día. Las personas acostumbran a tratar de hacer una fila desde muy temprano, pero si usted viene ya a las 4 de la tarde ya no hay fila, ya no hay muchas personas. Entonces es también cuestión de ordenarse un poco por parte de la ciudadanía. En este punto militares optaron por la entrega de tickets para así mantener un orden y evitar problemas en la columna, pero la astucia de algunos no se hace esperar. Y es que ya existen denuncias de quienes llevan a varios miembros de su familia para conseguir tickets y luego venderlos a 3 o 5 dólares. Si hubiese venido a las 7 de la noche, 8 de la noche, había espacios así grandes. No, yo vengo aquí por 10 turnos, yo son 5. ¿Qué? Pues nosotros también tenemos aquí de las 9 de la noche. Irónicamente, mientras en el interior del punto de vacunación se guardan medidas de bioseguridad, en la parte externa todos están aglomerados. Algunos no usan mascarilla o la tienen mal puesta. Otros llevan a bebés asegurando no tener con quién dejarlos, a pesar de la multitud y de las horas de espera. Informó Celeste Dueñas. Atentos, más adelante. Ya estamos de regreso para contarles que delincuentes se llevaron un cajero automático colocado al interior de un supermercado en Machachi, provincia de Pichincha. Los sujetos hicieron explotar este dispositivo electrónico. La policía recuperó algo más de 19 mil dólares y detuvo a dos personas. Antes que llegue la medianoche y aprovechando que la ciudad estaba quieta, varios delincuentes arribaron hasta las calles Amazonas y 11 de noviembre con una facilidad asombrosa. Acaban con los seguros y candados del supermercado y directo a uno de los cajeros. En el interior, tres sujetos colocan los explosivos y salen antes que revienten. La modalidad es la saturación del gas. El robo les tomó menos de tres minutos. Al parecer, todo salió de acuerdo a lo planificado. Violentan las seguridades con combos, con herramientas, con cizallas. Lo que no contemplaron en la planificación del Kiva, que el local tenía una alarma conectada con el ECU Mejía. El operador inmediatamente alertó a los uniformados. El operativo en marcha, en caliente patrullas policiales, iban tras el vehículo y una motocicleta. El vehículo, que sale del sitio a las 23 y 47, ya es perseguido y monitoreado por las cámaras. En esta oportunidad, los delincuentes alcanzaron a embarcar el cajero automático en este vehículo. Sin embargo, en la persecución policial, los uniformados lograron alcanzarlos en la Panamericana Sur y recuperaron parte del dinero. Fueron alcanzados a la altura del sector de Aichapichu. En la persecución, hubo cruce de bala entre los delincuentes y la policía. Al final, dos fueron capturados. Los chilenos de 25 y 36 años serían parte de una banda internacional dedicada al robo de cajeros automáticos. El modo superandi con el que los eventos que se dieron en la subzona guayas es el mismo. Entonces, consideramos que son la misma organización criminal la que actuó en Guayaquil y ahora ha venido a actuar aquí en Quito. Entre las evidencias tanques de oxígeno, mangueras, una batería de carro, cables eléctricos y una variedad de herramientas. De los tres que fueron captados por las cámaras de seguridad, uno logró escapar, aunque estiman que por lo menos andaban seis. Son chilenos. Tenemos dos personas que pueden ayudarnos a identificar a otros que se pueden vincular con este tipo de delito. En tres meses, en la provincia de Pichincha, hayaban cinco los atentados perpetrados en contra de cajeros automáticos. Dos en el DMQ, uno en el Valle de Tumbaco y dos en Mejía. En Quito informó Iván Casamen. Y la madrugada de este viernes se realizó un allanamiento a las oficinas de la Fiscalía General del Estado en el centro de Guayaquil, en el marco de una investigación por un presunto tráfico de influencias en el que estaría involucrada Verónica M., una funcionaria de la institución. Asimismo, se allanó el domicilio de la supuesta implicada, que fue detenida. Horas después, se realizó la audiencia respectiva, en la que el juez dictó prohibición de salida del país, presentación periódica ante la Fiscalía, retención de las cuentas de hasta 15 mil dólares y la prohibición de enajenar bienes. En otro tema, la Cofradía de la Perla llevó a cabo un evento donde reconocieron a varias personas del ámbito de la comunicación y su aporte en beneficio de la sociedad. La Cofradía de la Perla estuvo encargada de un evento en la vía San Borondón. Aquí, aparte de reconocer el valor de las mujeres, también se podían expresar libremente, dejando a un lado las críticas. Una manera de manifestarse por un mejor porvenir en la sociedad. Es un evento de opinión, comenzamos por ahí. En un marco bastante agradable, donde lo que hacemos es, primero, no premiar, sino exaltar la imagen de la mujer en el desarrollo y abrazando un futuro próspero para el Ecuador. Que sobre todo se trata de dejar el tema político de lado. Lo que quieren expresar aquí es que si juntamos el criterio válido de muchos, el país podría estar en otro nivel. Hacer opinión, tú no puedes enmarcarlo en el tema político, pero hacer opinión es responsabilidad de todos y cada uno de los sectores en el país y de todos y cada uno de los ecuatorianos en esta hermosa república. Todos debemos involucrarnos. Estaremos compartiendo nuestras ideas de libertad. Esa es la forma como nosotros creemos que el país puede desarrollarse sin normativas que nos asfixie, con equidad de género. Informó Julio César Saona. En temas nacionales se llevó a cabo la sesión del Comité de Seguridad de Manta, donde se analizó los índices delictivos en el puerto Manavita. Los últimos hechos violentos registrados en esa ciudad generan preocupación en las autoridades. Veamos. El aumento de la violencia criminal en Manta convocó este viernes a representantes de varios sectores que conforman al Consejo Cantonal de Seguridad para evaluar los resultados tres meses después de que abordaron este mismo tema con las autoridades nacionales. Todos estamos con temor de lo que pudiese pasar en cada esquina, sin embargo también hay que reconocer lo que nos dice la Policía Nacional de que la mayor evidencia que se tiene en cuanto a este tipo de incidentes es que responden justamente a delincuencia organizada y algún enfrentamiento entre ellos. La utilización de armas de grueso calibre y la violencia que este año ha dejado 34 víctimas y al menos cuatro crímenes múltiples en esta ciudad es el balance del primer semestre de este año. 34 son hombres y 18 han tenido antecedentes y 16 no han tenido antecedentes de personas fallecidas. Que además de delincuencia común el problema en Manta tiene otro fondo que debe ser tratado a puerta cerrada y con altas esferas del gobierno, se informó. La Policía Nacional que hace un excelente trabajo porque muchas veces no se cuenta con la tecnología y la implementación de armas del alto calibre que actualmente tienen las organizaciones que se encuentran en nuestro país. El hecho ha generado preocupación en la población que pide más presencia policial en los sectores considerados como conflictivos. En este barrio lo utilizan para esconderte de estas personas, porque siempre pasa que los vienen persiguiendo y se vienen a esconder a este sector. Las autoridades investigan si los cinco venezolanos detenidos con fusiles y municiones están vinculados a las últimas muertes violentas registradas en la provincia. A dar seguimiento a que el tema de Fiscalía y Consejo de la Judicatura haga su trabajo como debe ser y que no haya impunidad en cada uno de los casos. Desde Manda, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Capturan a presuntos sicarios vinculados al crimen de un hombre de 35 años de edad en Santo Domingo. La víctima fue asesinada de varios disparos. Las motivaciones están aún en investigación. En esta oportunidad a los agentes de la Unidad Nacional de Investigación Antidelincuencial les delegaron seguir la pista de un presunto sicario y sus cómplices, que acabaron con la vida de un hombre de 35 años de edad. La víctima fue alcanzada por tres proyectiles. Fue sorprendida al interior del vehículo. Murió en el volante. En flagrancia siguieron la ruta de escape y encontraron dónde se escondían dos presuntos responsables del acto criminal. El manejo de imágenes que tenemos de los videos son tres personas, los participantes. Una persona como el autor directo, que es la que se puede evidenciar en algunos videos, y las otras dos personas se encontraban dentro del vehículo quienes fueron a recoger a la persona causante de los disparos. En flagrancia allanaron varias viviendas ubicadas en la ciudad de Santo Domingo. El vehículo en el que circulaban los sicarios fue clave para llegar a los sospechosos. Una pareja de 18 y 19 años de edad fue detenida. El hombre sería quien apretó el gatillo. La mujer estaba en el vehículo en el que escaparon y faltaría un tercer participante. Las dos personas son nacionales, no tienen antecedentes, acaban de cumplir recién la mayoría de edad. Las motivaciones están en proceso de investigación. Entre las hipótesis, que se trataría aparentemente de una disputa de territorio por la venta de droga, alguna deuda pendiente o quizá venganza, Jonathan F., de 35 años de edad, no registraba antecedentes policiales. Esto se trata de un tipo sicariato. La motivación todavía está por determinarse, pero efectivamente responde a violencia criminal dentro de organizaciones delictivas. Los dos sospechosos cuentan con prisión preventiva. Informó.